Y esto es muy importante, en serio, de verdad. Me estoy meando. Y te juro que no es una excusa para subir a tu departamento. Un juego. Solo se trata de un juego. Ella y yo nos conocemos en Barcelona. Enseguida decidimos que íbamos a vivir juntos. Entonces me pidió que ella quería viajar a Argentina para arreglar sus cosas. La señorita se fue de viaje. No la encontré. Y de los sentimientos que hacen que el juego... ¿Querés pasar? Con una condición. Que nunca me preguntes cuándo me voy. Tenga sentido. Pensá si de verdad querés irte, ¿por qué vas a estar mejor allá? No te cansarás de creer. Y el tiempo en el que transcurre este juego ya pasó. Pero a su vez está ocurriendo. Yo soy media. Soy media inteligente, media insoportable, media sincera. Y a veces soy media buen amante. Porque la vida no da nada que no puedas conseguir. Porque lo que está pasando es siempre lo que está por venir.